Vamos Sonic de la película Sonic, necesito que te agarres de allá Pero no, a ti, no va a servir No te lances hacia las púas ¿Qué te pasa? ¿Qué de qué es? ¡Pim! ¡Ah! ¡Oh, ya muere! ¡Tú no, Sonic! ¡Este jefe que dura como mil años! ¡Este jefe que dura como mil años! ¡Oh, me estoy atorado! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic la película en Sonic Mania Pero 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 esta vez Sonic de la película va a visitar Angel Island, amigos Es como si fuera Sonic, un mod de Sonic de la película 2 Sonic 2 la película Pero bueno, no es un mod de Sonic 2 la película Sino que estoy combinando Sonic Del mod de Sonic de la película Con el mod de Angel Island En Sonic Mania Amigos Que acaba de salir hace poquito Está súper genial Y bueno Sonic de la película También se puede transformar en Super Sonic de la película Y sí, ya sé Que se llama Sonic Adolescente Pero jamás le voy a llamar así, amigos Porque Sonic Adolescente Puede verse de muchas formas, ¿ok? Este diseño es Sonic de la película Porque es exclusivo de la película Entonces por eso le llamo de esa forma Entonces vamos a darle en Mania Mode, amigos Muy bien, amigos Aquí estamos Ya he descubierto Donde está Angel Island Está en Flying Battery Pero solamente tenemos Una vida con Sonic Así que Va a estar un poco Un poco difícil Pero bueno Vamos a darle en Flying Battery Zone Y vamos a transformarnos En Super Sonic También de la película Así que Si les gusta este video Por favor no olviden Suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos Y bueno Pues vamos a darle Venga a entrar a Angel Island Zone Amigos Que bonito Como pueden ver Es el Angel Island Efectivamente de Sonic Advance Pero miren amigos Sonic de la película En Angel Island Y voy a tratar de transformarme Mientras Mientras jugamos Porque quiero ver Como se ve El Super Sonic De la película Aquí amigos A ver Tenemos más acá Tenemos más acá Vamos a ver Que hay atrás Lo que me pregunto Es por qué Sonic Tiene los ojos rojos No sé por qué Se le ven rojos Aquí la paleta De colores Está rara Pero bueno Wow 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 Ok Eso estuvo raro Eso estuvo raro Mejor seguimos adelante Ok Mejor Va Vamos a seguir adelante Amigos Venga para abajo A toda velocidad Y nuestro Spindas Lo bueno es que aquí En Sonic Mania Si tenemos Spindas Amigos Nos ayuda bastante A ver A dónde nos llevará Este Oh Excelente Uuuu Amigos Quiero Eso Entre más anillos Mejor amigos Porque no sabemos Si va a haber un boss Aquí en Angel Island Que no creo No creo La verdad Pero bueno Electricidad Amigos Sonic de la película Con su poder De electricidad Bueno Es un escudo ¿Vieron eso? La velocidad Amigos Cuando tomo La velocidad Máxima Si 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 ¿Qué es eso? No Amigos Pensé que iba a tener Que ir para abajo Por favor Bueno Vamos a comenzar De nuevo Venga Segunda oportunidad Amigos En Angel Island Segunda oportunidad Y esta vez Ya no me voy a caer Ok Voy a jugar un poco Más tranquilo Amigos Más cuidadoso Porque queremos Pues obtener Toda la cantidad De anillos Que se pueda Aquí si debemos De ir para abajo Y por alguna razón No tuve velocidad Suficiente Para poder llegar Para arriba Y mis anillitos Gracias Y para arriba Venga Ahora tomamos El escudito Que nos va a ayudar A saltar doble De hecho Miren amigos Como se enciende En electricidad ¿Lo vieron? Como se llena De electricidad Y ahora ¿Y ahora para dónde Voy? Oh no Amigos Esto no Amigos Esto va a estar Raro Esto va a estar Muy raro Porque tenemos Que explorar Dudo mucho Que tengamos Que ir para arriba Tenemos que ir Para abajo Ok Wow 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 Ay no No quiero perder Mi escudo Oh no lo perdí Amigos No lo perdí Eso estuvo cerca Amigos Bastante cerca 46 anillos Amigos Creo que solo Necesitamos 4 Para transformarnos Amigos Ya podemos Transformarnos Pero voy a ver Si puedo ir Más adelante Ok Tenemos doble salto Así que eso va a ser Va a ser Súper útil Útil Venga amigos Venga No sé si tenemos Eh No sé si tenemos Que enfrentar a un boss Y esto a donde nos llevará Wow Amigos Me asusté Es que no quiero perder Los anillos Bueno vamos a transformarnos Amigos No estamos perdiendo Hay que perder Más tiempo Venga Venga Wow Supersonic De la película Amigos Miren nada más Bueno como que faltan Algunos frames Hay que aceptar Que esto no está terminado Y que hay que Wow Hay que Hay que Tener eso en cuenta Pero Supersonic De la película Amigos Se ve genial Lo malo Es que Hay algunos frames Que están normal Amigos Hay algunos frames Que están normal Venga Indestructible aparte Indestructible aparte Cuidado 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 Demasiado rápido No puedo controlarlo bien Si me caigo Voy a morir Amigos Si me caigo Voy a morir Si me caigo Voy a morir Ah Amigos No sé si tenemos Que ir a algún lado Me voy a morir aquí Me altero Porque amigos No me acuerdo Amigos Que pasa A donde voy Me voy a morir Ok Amigos Voy a perder La transformación Voy a perder La transformación Estos lavajes Me muero No tengo anillos Súper velocidad Vámonos Hemos perdido La transformación Amigos Lo siento Lo siento Pero aún Conservamos El escudo Eso es lo bueno Aún conservamos El escudo De doble salto El escudo eléctrico Que nos da doble salto Más bien Vámonos Vámonos Amigos No sé Qué tan grande Sea este escenario Amigos Si hay jefe Debía haber guardado Todo Amigos No recuerdo Cómo vencer Este jefe Ok Ok Así Venga Vamos a vencerlo Rápido Vamos a vencerlo Rápido No necesitamos Otra cosa Eso estuvo fácil Amigos Eso estuvo Bastante fácil Más de lo que esperaba Bueno Eso fue gracias al escudo Porque si no Tuviéramos el escudo Posiblemente hubiera muerto Como pueden ver Faltan frames Porque En algunos En algunas animaciones Tienen los brazos Normales Porque este mod Todavía está siendo Trabajado Amigos Todavía no lo terminan Me pregunto Si ya habrá terminado El escenario Con Angel Island No Amigos Angel Island Acto 2 Todavía nos falta Amigos Se les diga Que si habrá Un boss final Vamos a tener Que volver A transformarnos En Super Sonic Más adelante En Super Sonic De la película Más adelante Porque Ah No Amigos Perdí mi escudo Eléctrico Yo no quería perder El escudo eléctrico Es súper Súper ultra útil Bueno amigos Voy a tener que buscar Transformarme En Super Sonic De la película Para derrotar Al jefe De este El jefe final El jefe del acto final Más bien No ¿Qué? No sabía que me mataba eso Amigos No sabía que eso me mataba Pero No sabía que eso me mataba Eso no es justo Amigos Eso no es justo Cuidado que esas cosas Se caen No sabía que eso me mataba Wow Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Excelente No pasa nada amigos Relajan Relajaos Wow El Sonic Eléctrico Ahí ¿Y cómo se supone Que voy a pasar A través de eso? ¿Hola? Me va a matar Esa cosa Si la toco ¿Cómo se supone Que pase a través de eso? Wow Ok Esto estuvo Peligroso Amigos Esto estuvo peligroso No lo hagan en casa Definitivamente No lo hagan en casa Vamos Sonic Tienes que salir De Angel Island Para llegar a la tierra Wow Wow Se encendió en electricidad Me encanta Cuando se enciende En electricidad Venga Sonic A toda velocidad Wow Que bueno Que no me moví Que bueno Que no le presioné A nada Que bueno Que no le presioné A nada amigos Porque Si le presionaba A un botoncito Para moverme No le iba a dar Al swing Y iba a salir volando O bueno Más bien No iba a salir volando Iba a caerme A ver Sonic Sube Amigos Esto se va a poner Intensísimo Esto se va a poner Buenísimo Cuando tengas Super Sonic No te caigas Por favor No te caigas Ese si se va a caer Tengo la impresión De que si se va a caer Ese si Creo que si amigos Ok Por un momento Creí que íbamos A enfrentar un boss Yo que no Amigos Todavía me faltan Muchos anillos No por favor Que no haya boss Todavía Necesito anillos Que no hay anillos En este escenario Que no saben Que los anillos existen Ya está Muy bien Muy bien Y esto que se ve feo Amigos Se viene un boss Y yo no tengo Mi transformación De super Uy amigos Este es de los que más Me desesperan Wow No 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 Amigos Este es de los que más Me desesperan Au Soy muy malo En este jefe No amigos Hacia el otro lado Y Ya No Quería pegarle de nuevo Amigos Esto se va a poner Muy feo Amigos Mis anillos Amigos Mis anillos Hay que tener Mucho cuidado Vamos a tratar De subir A tratar De subir A tratar De subir Eso es Con paciencia Todo se puede Amigos Con paciencia Venga Vamos Sonic De la película Vamos Sonic De la película Sonic Necesito que te agarre De allá Pero no A ti No va a servir No te lances Hacia las púas Que te pasa Amigos Creo que super Sonic No me hubiera servido Tampoco aquí Porque Este es un Escenario De mucha paciencia Au No Necesito que te quedes quieto Y me dejes pasar Y me dejes pasar No Uy amigos Me voy a tardar Como mil años En pasar esto Y para arriba Para arriba Para arriba Ahí está Para arriba Para arriba Para arriba Ahí está Vamos Amigos No soy el mejor Combatiendo este Corre Sonic Corre Y ahora Necesito Que te quedes Pim Por qué no funcionó Por qué Ya basta Araña Es uno de los jefes Que más odio No Me va a dejar subir No me va a dejar subir No 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 Rebota Rebota Hasta que te mueras A ver Necesito que te quedes aquí Un tiempito Ok Necesito que te quedes abajo A ver Ahora es momento De que me dejes pasar No No Esto fue horrible Amigos Esto es horrible Esto es horrible Amigos Es el peor jefe del mundo El peor No Mis anillos Amigos Mis anillos Mis anillos Amigos Este video va a durar Como mil millones de años Porque este jefe No se quiere morir Y yo me sigo estrellando Contra las púas Por favor Necesito que bajes ahora Amigos No No Ya muere Tú no Sonic Este jefe Que dura como mil años Este jefe Que dura como mil años Me estoy atorado Voy a morir Odio este jefe Amigos Odio este jefe Por qué existe Por qué existe Por qué existe Jefe No Existas Nunca Más Ahora necesito que te quedes ahí Y me dejes trabajar Aquí Perfecto Madre mía amigos Madre mía Wow Wow Amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¿Qué es esto? ¿Una cinemática amigos? Oro